Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo de GTA V Hoy os traigo un nuevo mod que os va a gustar un montón Sinceramente, hoy tenemos El VTOL que a mi realmente Me ha traído bastante recuerdos Del pasado, no puede ser del futuro Porque no he vivido en el futuro Todavía, así que bueno Hoy tenemos el VTOL que hasta incluso Se le mueven las aspas hacia adelante como si fuera El líder y demás, no sé con que vehículo Está sustituido este Este VTOL, pero sinceramente a mi La verdad me ha gustado bastante Así que bueno, antes de montarme y de probarlo y demás Darme una vueltecita y demás, quería deciros Que tengo una lista de reproducciones En mi canal De los mejores mods que han salido Por si no queréis perderos ninguno Y si sois nuevos en esto, es decir Que tengo un pequeño tutorial también abajo a la izquierda Para que no te pierdas ningún vídeo Así es como te puedes suscribir Exactamente, y bueno También quería deciros eso, de que tengo pensado Hacer una serie, una miniserie De combates de superhéroes, que bueno Eso ya lo sabéis, para los más veteranos en mi canal y demás Pero bueno, para los nuevos quería deciros eso De que tengo una pequeña serie en mente Pensada todavía Que me la quiero currar y demás Y trata de De guerreros de superhéroes En GTA Hacer como un pequeño combate Súper divertido Así que bueno, también tengo pensado Fuera parte de esto También tengo pensado hacer una recopilación De los mejores coches en un solo vídeo Los mejores coches que han salido hasta el momento Y bueno, ahora sí que sí Comenzamos y nos montamos En el precioso VTOL Vamos a dar una vueltecita A ver que Vale, puerta no hay Pero bueno, igualmente Ahora me pongo los mandos de Del mando de la PS4 Y vamos a ver si puede volar hacia arriba De momento no suena como si fuera un hidra Así que parece ser que es un avión Y volar Vuela hacia arriba Madre mía Como mola, chaval Vale, pues Creo que esto Esto va a molar, chicos Primero, antes que nada Recogemos la... No, esto no es Ahí está Recogemos las ruedas Y ahora sí que sí Podemos dar una vueltecita Tan tranquilos Como mola, chaval Puedo andar hacia adelante ahora ¡Lol! ¡Lol! Es un VTOL de verdad, tío Madre mía, chaval ¡Qué pasada, tío! Vamos a intentar aterrizar en... En el... En el Mave Bank A ver si puedo llegar A ver si puedo hacer una pequeña acrobacia No sé si este... Este avión... Este avión helicóptero Puede... Bueno, el VTOL, obviamente Pero no sé si este va a poder hacer... No sé si se puede hacer acrobacias y demás La verdad es que... Lo voy a intentar, pero... Tiene mala pinta esto, ¿eh, chicos? Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Algo hace Algo hace Hay que tener muchísimo cuidado, pero... Algo hace, chicos Mola bastante, la verdad Este VTOL Y... Disparar no dispara Pero... Igualmente... Es la caña, tío O sea... Es la fucking caña Vamos a ver si podemos aterrizar de... Eh... Arriba en el Mave Bank Vamos ¡Madre mía! Bueno, iba a hacer una acrobacia Pero casi mejor que me... Me retracto de hacerla Vale Nos colocamos hacia arriba Sacamos la rueda... No ¡No! ¡No! No he sacado las ruedas He sacado... No me cago en todo, tío Bueno, no hay problema Ya tenemos otro Ahora tenemos que tener cuidado A la hora de darle el botón Cuál es y cuál no Porque... ¡Madre mía! Ahora sí que... Bueno, creo que tengo un... Tengo un motor Averiado Los dos O no sé si es el motor que... No sé si tengo un motor averiado Porque está echando humo O que bueno Eso le da más realismo Vamos a ver Vamos a intentar aterrizar ¡Uy! Casi le doy al mismo botón En el que... En el que se ha ido volando Vale, a ver, eh Ojo Y... Aterrizaje perfecto ¡Cómo mola, chaval! El VTOL La verdad es que... Voy a verlo en primera persona A ver qué... A ver qué hay dentro Esto... Esto tiene que molar A ver Vamos a ver Si se monta Si me deja ver desde primera persona A ver si el helicóptero este tampoco me... Vale, creí que iba a aterrizar aquí Y me iba a chocar Creo que todo esto es de pega, supongo La parte de adentro también No sé, la verdad, pero... Esto... Esto se la han currado bastante La verdad es que... Que tiene bastante curro esto Y se merece un pedazo de like La verdad Vamos a ver Vamos a volar Vamos a horizonte ¡Let's go! Mira, 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 mira Mira las cinemáticas Estas salen solas, eh Estas no las estoy grabando con el roster de Thor Son cinemáticas... Que salen solas Tal cual Vamos a volar ¡Let's go! Vamos a ver si podemos aterrizar en la playa A ver ahora Porque tampoco he probado Si las aspas son reales O simplemente... Son de pega No sé si rozará o qué Pero bueno Vamos a ver Sacamos otra vez las ruedas Con cuidado de no salir volando Y... Quitamos el... La cinemática Que nos puede pasar factura Y podemos salir... Podemos morir Prácticamente Y ahora Tenemos que hacer un aterrizaje forzoso Vamos 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 Aterrizaje perfecto Que suave Que perfecto Bueno, creo que las aspas Parecen ser que no... No son de... Perdón Perdón, perdón Compañero, perdón Así sin querer Yo no quería A ver En realidad Son grandes las... Dios Sí que son grandes las aspas, chaval Madre mía A ver Voy a probar aquí Señora Dios Pues sí que son de verdad, chicos Madre mía Vale A ver A ver A ver Vuela Vuela hacia arriba Vuela Sube Fuera la... Acabo de subir las ruedas Puedo aterrizar aquí Tal cual Dios, es que me encanta A la hora de cambiar Es que Este coche Depende de meterlo En la nueva actualización Que va a salir al día 15 de septiembre Molaría bastante La verdad Pero bueno Han decidido hacer una... Una tontería Que no van a meter ningún vehículo Ni nada Pero bueno Si no habéis visto el anterior vídeo Que he subido Os lo dejaré por aquí Por la descripción Por si le queréis clicar O directamente os pasáis Al siguiente vídeo Que es el que... Es el que informo Que sacan en el... En el nuevo DLC Que van a sacar Que van a salir Pero bueno No... Ya os digo No hay absolutamente nada No van a sacar nada Ya... Yo creo que... Sacar ya no van a sacar nada más En temas de actualizaciones y demás Creo que... Esto es lo último que van a sacar La tontería del día Que es lo último que han sacado Y... Eh... Digamos que lo que le da vida a GTA ya Son los mods Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Como un... Como apoyo un pedazo de likes Por este mod Como ya os digo Los mods es lo que le da vida a GTA Ahora ya digamos que GTA Rockstar ya no saca actualizaciones Con vehículos ni nada Y los únicos... Los únicos vehículos Súper guapos Que han sacado Pues... Supongo que para mí Los mejores que han sacado O que hay en GTA Son mods Que no lo han sacado de Rockstar Pero bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado y queréis más mods Ya sabéis Like favoritos Apoyar a la serie con un pedazo de likes Flipo cada día Con la repercusión que tiene En mi canal Los mods Explota Explota ¿No explota? Baja, 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 baja Lord, no explota tío Que cosa más rara, ¿no? Está explotado A ver Corre, corre, corre Vale, sí Sí que explota Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Madre mía Así que no me puedo despedir Con esta pedazo de apuesta de sol Chicos Os la dedico a todos vosotros Sinceramente Vamos a llegar a los 400.000 suscriptores Realmente todavía no me lo creo Pero bueno No me quiero enrollar No quiero deciros Mil historias Solamente quería traeros este nuevo mod Espero que sigamos aquí Durante muchísimo tiempo Que os siga gustando el canal Hasta el infinito Y más allá Y bueno Nada más que deciros chicos Espero que os haya gustado Me he puesto un poco Un poco tontorro Pero bueno Nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favoritos Reventad el botón de like Para seguir apoyando La serie de los mods Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y un chapuzón Hasta la próxima Adiós Chau Chau